Con usted, aquí Natalia Moreno, Kipa Ruiz. ¡Arma! La silla en el aire que orgullosa me siento, también completamente siento lo que nuestro cuando iba a ser un arma, se viene en los tormentos, y repito un zapatejo al pie de los instrumentos. Canto pasajes modernos y canto pasajes criollos de acuerdo como es el tiempo, pero de todas maneras a mí ya no represento, y a la gente que me estima a mí lo hace ser descontento. Amigos míos, aquí estoy al pie del arpa, siempre cantando música de lleno adentro, alegrando corazones, conmigo los papeletos que me han caracterizado en mis mejores momentos. Llevo la rima a la puerta, no me salgo del carro y me considero maestra. Para cantar en el arpa hay que tener buen talento, alegría en el corazón y en el verso, dame atento. Si usted no canta un jorón por reventón, mejor es que no se meta y deje el jorón por quieto. Cante pasadito suave, que los ojos son los vuestros, y déjelo que lo canta en llanero que está auténtico. No es que yo quiera expresar que soy la mejor de todos estos señores en el cuento, pero esto es un buen consejo para los que quieran a nuestro, y el que llegue a superarse, mi Dios le dará su cuento. ¡Alba, alba, alba! Y el aplauso para los morocos, y para el departamento del neto a sus cumpleaños. Nací en el orgullo de mis ancestros, mis compras son iguales, tornas abiertas, las coplas amplas de la vioca los van dentro del peto, y salen para correr, ya convertirás de perdo. Son un trinario arreglado, y en cada ramo del árbol les muestro el sentimiento, que se acorremoción del creyente su testamento, robándole las pasiones de Jesús presidencio. Enamorada de mi diablo y sus costumbres, y a su muchacho lo quiero con un aprecio, porque es un jardín florido de campanita y el hecho, cargado de gran pasión dominando el pensamiento. Yo digo que las mujeres no se nos deben de ver, parte de nuestros defectos, que somos la maravilla, que Dios traba el universo, y los hombres se vuelven los dos puertos, y está nuestro cuerpo. Nací en el azote y en la ña en la fecia, esas que en la noche nocha la luz del firmamento, todo es el que cruza hacia pata por un tarro tan recenco, que gine en un caballo y en la santarro violento. Por eso es que a mi llanura le camina y le cantaría hasta el día que caiga muerta. Dios, paisa bonito, mi querido ya mi beso, ya me despido cantando con el corazón contento. ¡Alma!